Chicos, ¿qué tal estáis? Hoy os voy a enseñar cómo hacer un avatar en Whatsapp. Hay dos formas, una más fácil que la otra, pero vamos allá. Primero vamos con la más seriosa, pero no es tanto. Vais a los tres puntitos que hay arriba, ajustes, y aquí pone la opción de avatar. Creáis vuestro avatar y le dais a esa cosa de crear avatar. Entonces os saldrá esto y podréis crear el avatar, el pelo, lo que sea. Y bueno, pues aquí podéis poneros piercings. Mirad, y cuando lo tengáis le dais a listo, salís. Luego aquí podréis poneros la foto de perfil con el avatar. Otra forma, salís de todas las pestañas. Por ejemplo, yo he puesto estos stickers. He puesto a mamá como si pongo otra cosa. Entonces le dais a esta carita al lado, que la otra persona lo tiene que tener. Entonces le dais a la carita y te llevaría a crear avatar. Bueno chicos, muchas gracias. Gracias, suscribiros a mi canal, por favor dadle al like y os haré más vídeos divertidos.